Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Esta es la segunda edición de Preguntara a Leo, respondiendo a todas sus preguntas que dejaron el día viernes en Instagram. Así que acompáñenme a ver el siguiente video. Antes de empezar, un poco de café. Me dejaron muy buenas preguntas, la verdad, y pues vamos a empezar. La primera pregunta es de Synthemonkey y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué cinte has pensado que no está tan chido y al tener contacto con él te sorprendió? Quiero mencionar dos cintes que al verlos la verdad no me gustaron, pero una vez que los toqué me encantaron. El primero es el Volca Modular. Al principio cuando vi el tema de los cablecitos y las vallas de parcheo tan pequeñas, la verdad es que yo estaba afuera. Entre las manotas y que luego tienes que estar tocando esas perillas tan pequeñas, me parecía que iba a ser difícil o que la experiencia no iba a ser nada buena. Cuando lo tuve, la verdad es que lo disfruté bastante e incluso olvidé el tema de las perillas porque sí te daba la sensación perfecta de ser un sintetizador modular. Y eso es algo que la verdad aprecié bastante. Y sí, de primera instancia no me gustó, pero después le agarré mucho gusto. El segundo es el Circuit de Innovation. Yo la verdad es que no me siento muy atraído por el tema de los pads. Para mí tocar con pads es algo raro, aunque lo utilizo mucho a la hora de la producción. Cuando estoy trabajando realmente no soy tanto de utilizar pads. Pero ese circuit con el motor de síntesis tan bueno que tiene, está genial. La verdad es que, voy a confesarles algo, lo usé hasta en el baño. Y no es mentira, de verdad es que es algo que puedes tener portátil y llevarlo a cualquier lado. Utiliza pilas, tiene una bocina interna. Me pareció una maravilla. Incluso dije, ah, ok, entonces el finger drumming puede ser algo interesante en los pads. Por supuesto había probado algunas MPCs y por supuesto que el Analog Rhythm, que es una caja de ritmos que me gusta mucho, tiene pads. Pero no me sentía muy atraído. Pero el Circuit fue de primera instancia lo que vi que dije, ¿qué? Y cuando lo tuve, me encantó. La segunda pregunta es la siguiente y es de Satanás. ¿Qué máquina recomiendas para lanzar samplers en vivo si eres una banda de rock? Para lanzar samplers en vivo hay muchísimas máquinas muy interesantes. Una clásica sería la SP404 de Roland, que muchas bandas han usado en vivo. Es muy fácil de usar, cargar samplers y todo eso. Otra buena opción es la SPD. Toda línea de SPD le ayuda al baterista, por ejemplo, a ser el encargado de lanzar los samplers. Los pads son una muy buena decisión cuando estás tocando en vivo. Por supuesto también podrías usar la Octatrack o la Digitact para enviar samplers en la Octatrack bastante largos. Incluso acá arriba les dejaré un video donde pueden usar stems de incluso una hora para lanzar sus backing tracks. O también la Digitact con algunos tracks más cortos. Un tip que yo hice durante mucho tiempo en una gira y con una banda que quiero mucho. Tocábamos con un iPod Nano y este iPod nos servía justo para lanzar los backing tracks. De alguna forma tenía el baterista en un oído el click y en el otro oído estaba la pista que podíamos mandar a la sala. Y amplificarla. Esto no es lo mismo que lanzar samplers, pero de alguna forma te ayudaba perfecto para tener un solo click y cero errores. Tocamos varias veces en varios festivales y nunca tuvimos una falla. Así que si quieres lanzar backing tracks y no quieres entrarle al tema de la Octatrack, también está esta sencilla forma de utilizar un reproductor de MP3 convencional. Entre más calidad tenga tu reproductor, mejor solución es. Además de que estos reproductores los hay por desde 40 dólares. Entonces es una opción muy fácil de entrarle y te la recomiendo. La siguiente pregunta viene a cargo de Mausalinas y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es tu configuración normalmente a la hora de producir? La verdad es que no tengo una configuración constante cuando produzco. Realmente me gusta explorar diferentes cosas y utilizar lo que tenga en la mano y sacarle el mayor jugo. Normalmente estos videos resultan en tracks que a veces publico y a veces no, pero siempre trato de sacarle lo mejor a ese cinte y también explorarlo, incluso en temas musicales. Una constante en mi sonido serían los sistemas modulares. Tengo un sistema verbos y un sistema make noise que utilizo mucho y aquí les pondré un video. Pero por supuesto, si tengo en la mano un Matriarch o si tengo en la mano un OP1 o todas las cosas que han visto en el canal, las utilizo y les trato de aderezar un poco con todas esas herramientas. Por ejemplo, en el último video les enseñé unos microsistemas y estos microsistemas me permiten explorar otras partes del sistema modular sin tener que conectar todo. Es decir, tomo un par de módulos, los conecto y busco ese tipo de accidentes felices que me permitan inspirarme. Al final estos sonidos a veces terminan a la basura o en el hard drive o algunas veces las pueden escuchar en mi Spotify que les dejaré una liga aquí abajo. La cuarta pregunta es del usuario Simonel y nos dice lo siguiente. ¿Knobs o faders? ¿Cuál es tu favorito? Creo que esa es una muy buena pregunta y depende totalmente de qué instrumento esté utilizando o de qué tipo de DAW voy a utilizar o aplicación. Por ejemplo, traje aquí el APC20, es una máquina que me ha acompañado durante muchos años y tuve la fortuna de tocar en vivo bastante y tocar otro tipo de cosas. En ese momento me dedicaba mucho al tema de los visuales y estos faders me parecían perfectos para cambiar entre escenas, por ejemplo en Modulate y todo ese tipo de aplicaciones específicamente para video. Como en el video me funcionaba bastante, tuve una gira en el extranjero y decidí llevarme únicamente esto y mi laptop y la verdad es que no los disfruté pero para nada. Se me hacían un poco tiesos para el tema de la música y aunque tenía mucha flexibilidad en los enviando, lanzando los sonidos en el clip launch en Ableton Live, aquí había algo que no realmente no me gustó. Hablando de eso mismo, esta semana me acaba de llegar esta maravilla, el Launch Key 37 de Novation, que seguramente haré un video muy pronto. Y me pareció muy interesante que utilizaron, por ejemplo, algunos knobs en estos parámetros como tempo, gate, swing y que en otras versiones, por ejemplo la 61, tuvieras la posibilidad de utilizar faders. Significa que hay un mercado y que debe depender mucho del tipo de DAW, el tipo de instrumento. Entonces creo que un buen mix entre tener faders y knobs es perfecto. Pero en otro punto completamente distinto, los faders para mezclar audio analógico son una verdadera maravilla. Su respuesta es básicamente sentir el sonido y poder subir, sumar un poco estos diferentes fuentes y tienes un resultado fantástico. Esta sensibilidad a veces es poco lograble con los knobs porque rotar no es lo mismo que poder extender completamente tus manos. Una nota extra es que hay veces que necesitas mucho más knobs de los disponibles en los controladores MIDI habituales. Hace algunos años me hice construir este microblock a la medida y es por la compañía argentina Yaltex. Ellos están haciendo unos nuevos controladores MIDI, la versión 2.0, que son muy interesantes y te permiten crear tu propio controlador custom. En este caso puedes agregar tus propios faders, tus propios knobs y todo ese tipo de cosas, además de pads y muchas cosas más. Les dejaría acá abajo una liga y acá arriba una entrevista que le hice al equipo de Yaltex hace algunos años. Y antes de responder la última pregunta, no olviden que la dinámica de Pregúntale a Leo se desarrolla los viernes en Instagram. Ahí pongo algunas historias y la idea es responder por ahí. Pero también si tienen dudas, comentarios o quieren saber algo extra, pongan en los comentarios, denle like, la campanita y todas esas cosas que me ayudan a que más personas escuchen este contenido. La última pregunta es la siguiente. ¿Hay algún cinte parecido al Profit pero más económico? En los últimos años la compañía Behringer ha utilizado una nueva versión del chip 3340 que fue famoso por ser parte de la arquitectura de los Profits. En este caso sintetizadores como el Crave, el MC1 o también el Pro One son clones de máquinas legendarias, pero tienen en su arquitectura este chip similar. Entonces esto podría ser una primera entrada al sonido clásico del Profit. Una segunda opción sería comprar la V-Collection de Arturia, donde encuentras la emulación llamada Profit 5. Esta emulación suena muy muy bien y la verdad es que en conjunto puede ser mucho más económico que adquirir unos sintetizadores clásicos. Por supuesto, hay mucha gente que dice que suenan y otra gente que dice que no, pero la verdad es que son muy educativos, suenan fantásticos y también si tienes el tiempo y las ganas de explorarlo, creo que es una gran gran forma a bajo costo. Si te gustó este video no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Además no olvides que la dinámica de Pregúntaleleo se hace los viernes en Instagram. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. Y ahora te voy a dejar dos videos para que sigas aprendiendo del mundo de la síntesis.